¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo aplicar el editor de corte Z para poder imprimir nuestros cortes finales del día adecuados a las necesidades de cada negocio Bien, vamos a irnos en programación ambiente de desarrollo y vamos a abrir los formatos de editor de corte Z el arqueo de caja y un archivo que nos interesa para para enviar los mails tiene la posibilidad este editor de enviar un correo una vez que se genera el documento Bien, vamos a comenzar con el editor de corte Z Lo importamos, si nos pregunta si ya existe el formato le decimos que deseamos sustituirlo nuevamente abrimos ahora el otro archivo de arqueo de caja le damos a abrir y listo lo vamos a actualizar ahora vamos a ir esto es todo lo que vamos a hacer en el editor de corte Z en el aspecto de los formularios vamos a minimizar todo esto y vamos a traernos los mails voy a abrir abrir mi carpeta donde se encuentra el formato de email simplemente le vamos a dar clic en registrar doble clic y me dice que la carpeta en donde se encuentra mi archivo ya registró la librería y la librería es esta si queremos colocarla en nuestra unidad C o en la carpeta donde se encuentran las librerías de My Business también se puede hacer lo mismo nos llevamos la carpetita completa y le damos registrar en caso de que no se pueda vamos a darle clic en en este archivo de leer y trae algunas configuraciones que podrían ayudarnos a registrar la librería bien ahora vamos a utilizar el editor de corte Z en el apartado de utilerías traemos el editor de tickets y en esta ocasión lo que hicimos es utilizar el formato de Microsoft Word nos aparece un poquito desorganizado la ventana simplemente vamos a hacer un poquito más amplio y vamos a abrir nuevamente nuestra ventana ahí se encuentra bien, yo tengo aquí mi corte Z le voy a dar clic un enter y me muestra el corte Z con las características que tengo elegidas en la parte izquierda aquí me mandó un mensaje del corte Z enviado ¿por qué? porque lo tengo habilitado que me envíe un correo me manda un email de prueba y ya salió si le deshabilito pues ya no me va a mandar nada le damos vista previa nos genera nuevamente pero ya no manda la prueba le podemos quitar y colocar cobranza venta por artículos ventas por cliente si no nos interesan los impuestos también lo podemos quitar ingresos, egresos podemos ir haciéndolo más pequeño si deseamos que lleve la firma del cajero pues también lo podemos colocar o quitar si deseamos que lleve cuantos puntos si manejamos puntos también podemos llevarlo el usuario fecha y hora así se van colocando empresa de prueba que tenemos aquí es empresa del centro le damos vista previa y aparece el texto empresa del centro aquí en el final podemos colocar algún texto observaciones favor de estas observaciones son las que aparecerían al final de de nuestro corte y es el que se va a almacenar en nuestra base de datos en el my business podemos dejar egresos ingresos firma y si queremos las ventas por línea también aparecen aquí abajo ventas por marca también aquí están las ventas por marca abajo lo interesante es que también podemos ver las ventas por cliente y desglosado con impuestos aquí tenemos a Juan Pérez y cuánto tiene grabado y la parte no grabada si no lo queremos ver con impuestos le desactivamos la opción nos aparecerá sólo cuánto tiene en ventas totales Juan Pérez ventas de mostrador y el cliente Juan Pérez cuánto tiene de importe total muy bien vamos a dar clic en generar corte y en ese momento lo que está haciendo el sistema es reemplazar el corte Z que traíamos inicialmente ahora vamos a aplicar el corte Z Z Z010 me pregunta si deseo imprimir el corte le voy a decir que sí y aquí me aparece el corte Z con las características que yo he elegido bien aquí dice la empresa la empresa del centro al final dice lo que colocamos de observaciones favor de realizar el corte ¿si? bien pues eso es todo ojalá sea de utilidad el corte y que y que podamos explotarlo al 100% ahora si yo me voy al mail aquí ya debe aparecer los los correos que ya se enviaron en ocasiones se tarda un poquito pero ya en este caso pues si me aparece cuando traigo de corte Z y aparte me permite descargar el archivo que que se generó podemos darle guardar y visualizar nuestro corte Z que nos llegó vía radioelectrónico muy bien pues eso es todo lo que lo que usted puede ofrecer en el editor de corte Z pues eso es todo lo que usted puede ofrecer Gracias.